Análisis del Centro Heider Aliyeb, un edificio de la arquitecta Zaha Hadid. Es un centro cultural construido en la avenida Heider Aliyeb, en la capital de Azerbaiyán, Bakú. Es una amplia estructura que incluye el centro de congresos, un museo, salas, exposiciones, etc. Lleva el nombre del tercer presidente de Azerbaiyán. Fue logrado tras un concurso en el 2007, donde destacó la arquitecta Zaha Hadid como un tipo de arquitectura formalista. Esta edificación se llevó a cabo entre los años 2007 a 2012. Rompe con la arquitectura soviética, rígida y a menudo monumental de la zona. Aspirando a expresar la sensibilidad de la cultura serí y el optimismo de una nación que mira hacia el futuro. Concepto En el diseño del Centro Heider Aliyeb, establece una relación continua y fluida entre su plaza circundante y el interior del edificio. Formas libres con un flujo espacial. En la parte base, podemos encontrar filas, rejillas o secuencias de columnas hasta el infinito. Son como los árboles de un bosque, establecen un espacio jerárquico. En la parte de forma, podemos ver que el proyecto trasciende por reunir los elementos que fundamentan el diseño orgánico y expresivo de Zaha Hadid. La forma del edificio es ondulante, levanta hacia el cielo y se fusiona con la tierra. Esta estructura representa no solo un estilo postmoderno de la arquitectura, sino también duración y el infinito. En la parte de función y confort, son formaciones tales como ondulaciones, bifurcaciones, pliegues e inflexiones, donde se muestran más que nada en la parte del teatro. Modifica esta superficie de la plaza es un paisaje arquitectónico que lleva a cabo una multitud de funciones, la bienvenida, el cobijo y la dirección a los visitantes a través de diferentes niveles del interior. El proyecto presenta un paisaje de terrazas precisas que establecen conexiones y rutas alternativas entre la plaza pública, la construcción y un estacionamiento subterráneo. Elementos de diseño Los fundamentos del diseño gráfico se refieren al conjunto de elementos que ayudan a concebir, organizar, proyectar y realizar comunicaciones visuales u obras gráficas. Los elementos de diseño gráficos son punto, línea y plano, espacio y el volumen, el ritmo y equilibrio, la simetría y la simetría, la escala y la textura, el color, la figura y el fondo, jerarquía, retícula, tiempo y movimiento. Ritmo El ritmo se ha definido de distintas formas en el arte y las artes performativas y escénicas, como un patrón de recurrencia, movimiento en acción o repeticiones. Hay reglas o procedimientos de acción para crear ritmo, aplicada a las formas cuando se trata del diseño o la arquitectura. Repetición y movimiento Esto significa que genera una sensación de movimiento siendo orgánico por la naturaleza. Gradaciones espaciales La gradación es una experiencia visual diaria, se genera de una manera ordenada que genera ilusión óptica y crea una sensación de progresión, lo que normalmente conduce a una culminación o serie de culminaciones. Gradación en la figura Unión o sustracción Cambio gradual de posiciones de los submódulos que forman a los módulos por unión o sustracción Tensión o comprensión Cambio gradual por fuerzas internas o externas La figura parece como si estuviera elástica Pautas En ese edificio existen diferentes pautas. En el entorno ha llevado una secuencia del exterior monótono y se va adaptando ligeramente al edificio. El proyecto presenta un paisaje de terrazas precisas que establecen conexiones y rutas alternativas Entre la plaza pública, la construcción y un estacionamiento subterráneo Esta solución evita excavación y relleno adicional Y convierte con éxito una desventaja inicial del sitio en una característica clave del diseño Iluminación en el edificio Para enfatizar la continuación en relación entre el exterior y el interior del edificio La iluminación del centro Heidar Aliyev ha sido cuidadosamente tenida en cuenta Ya que durante el día el volumen refleja la luz Alterando constantemente su apariencia según la hora y la perspectiva Esto significa que de acuerdo a la intensidad de la luz del sol Entre más fuerte sea el color blanco encandece más Y va cambiando de blanco a más blanco De más blanco a más blanco Todo dependiendo de la incidencia del sol que le esté dando La utilización de cristales hemireflectantes Deja intuir el interior sin revelar la trayectoria de los espacios por la noche El edificio se transforma gradualmente Mediante la iluminación que influye desde su interior Se desarrolla la composición formal por revelación Su contenido y continuar manteniendo la fluidez entre interior y exterior Los planos en la arquitectura son una herramienta fundamental para llevar a cabo todo tipo de obras Ya que son la representación gráfica y detallada a escala de un objeto real Son necesarios para la ejecución de un proyecto Que ayuden a la estandarización de medidas para el cálculo de materiales y superficies ¡Gracias! 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 Estos edificios son una auténtica obra de arte. Aquí tenemos este edificio que parece una nave espacial. El color de la cubierta cambia dependiendo la dirección del sol. Y aquí tenemos el Centro Jaidar, el Museo Jaidar este que es. Y esta escultura parece Determinator. ¡Jolín! Joder museito. Y este es el otro Frontis. Tremendo. Una altura de unas 15 pisos. Vaya estampa. El ticket de entrada se compra. El prix de la cubierta. El precio del agua. El agua. El agua. El agua. El agua. ¡Gracias! 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 La estructura del Heider Aliyev Center consta principalmente de dos sistemas que colaboran una estructura de hormigón combinada con un sistema de estructura espacial. Con el fin de elaborar espacios libres de columnas a gran escala que permiten al visitante experimentar la fluidez del interior. Elementos estructurales verticales son absorbidos con las paredes y el sistema de muro cortina. La particular geometría de las superficies fomenta soluciones estructurales no convencionales como la introducción de columnas de arranque, curvas para lograr la cáscara inversa de la superficie desde el suelo al oeste del edificio, mejor conocida como la colada de pato, resultante en el estrechamiento de las vigas en voladizo que soportan la piel del edificio. ¡Gracias! 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 Uno de los materiales más destacados fue la fibra de vidrio reforzada con hormigón, y la fibra de vidrio reforzada con políster fueron elegidas como los materiales de revestimiento ideales, ya que permiten la poderosa plasticidad del diseño del edificio al tiempo que responden a exigencias funcionales, muy diferentes relacionadas con una gran variedad de situaciones, que son la plaza, zona de transición y envoltura. El edificio, cuya suave rejilla distorsionada de paneles de políster con fibra de vidrio reforzado, no tiene conexiones visibles, se ve menos como construido, y más como se aterrizará. En la construcción se han utilizado 121.000 metros cúbicos de hormigón armado, 194.000 enconfrados y 19 toneladas de moldes de acero. Para dar forma a la piel externa fueron necesarias 5.500 toneladas de acero estructural, creando la base para una superficie de 40.000 metros cuadrados, formada a partir de paneles de fibra de vidrio reforzados con poliéster o con hormigón. En la parte política y social, encontramos que como parte de la antigua Unión Soviética, el urbanismo de la arquitectura de Bakú, la capital de Azerbaiyán, en la costa occidental del Mar Caspio, fue fuertemente influenciada por la planificación de la época. Desde su independencia en 1991, Azerbaiyán ha invertido fuertemente en la modernización y desarrollo de la infraestructura y arquitectura de Bakú, partiendo de su legado de modernismo soviético. El centro fue establecido por el decreto 1886 del presidente de la República de Azerbaiyán, Ilan Aliyev, el 29 de diciembre de 2006. El centro tiene por misión realizar actividades en el ámbito de la capacitación fundamental de la filosofía de la construcción pública y de la ideología del expresidente de Azerbaiyán, Heidar Aliyev, así como promover el pleno desarrollo de la historia de Azerbaiyán, su idioma, valores culturales, nacionales y espirituales. El 10 de mayo de 2012, tuvo lugar la innovación del centro con motivo del 89 aniversario del nacimiento de Heidar Aliyev. En la ceremonia participaron el presidente de la República de Azerbaiyán, Ilan Aliyev, su esposa Mary Van Aliyeva y los miembros de su familia. Gracias. 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 Según ha expresado Saha Hadid, en una conferencia, el complejo de Baku en realidad consta de tres edificios, un centro de conferencias, un museo y una biblioteca, conectados a través de un espacio interior por la curva y fluida pile exterior que se arrepende a través de toda la estructura. El proyecto, que está destinado a desempeñar un papel integral en la vida intelectual de la ciudad, alberga un centro de conferencias con auditorio y salas, una biblioteca, un museo, restaurante y un aparcamiento. Gracias por ver el video. 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 La biblioteca está orientada al norte para aprovechar la luz natural y tiene su propia entrada. Los niveles dedicados a la lectura y a los archivos se apelan uno encima de otro, envueltos en los pliegues de la pile exterior. Las plantas caen una sobre otra, con rampas que las conectan y crean un continuo camino de circulación, la biblioteca y el museo también están conectados por una rampa que conduce a través de la planta baja de la biblioteca, a la primera planta del museo. La biblioteca se conecta con la sala de conferencias a través de un puente que vuela sobre el vestíbulo de entrada. Su forma alcanza la plaza de la cultura, apoyándose para crear la inclinación necesaria que da lugar a los asientos del espacio al aire libre. La biblioteca está orientada al aire libre.